¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar aquí de nuevo. Hace un par de semanitas estuvimos. También hace un poco más de un mes estuvimos presentando Facebook Live con diferentes temas. Hace dos semanas presentamos un tema que era branding en ferias internacionales. Nuestra intención era presentar una herramienta que puede ser utilizada de manera adecuada para que sus empresas sean recordadas a través de una feria internacional. Una herramienta que mezclaba la promoción comercial internacional con el marketing. Un poquito de nuestra cosecha. Ahora vamos a ir con un tema que ya hemos tocado de alguna forma otras veces, pero que hoy con todo gusto lo volvemos a presentar. Y le hemos hecho algunas actualizaciones. Ustedes saben que todo cambia y camarón quesoderme se lo lleva a la corriente, por lo tanto tenemos que estar constantemente actualizados. En ese ánimo hoy día tocamos estrategias de ingreso a los mercados internacionales. A ver. Definamos qué es un mercado internacional. Primero un mercado internacional, me dirán, es súper obvio. Sí, pero siempre es bueno dar una pequeña refrescada porque a veces hay palabras que nos parecen súper obvias, pero que no tenemos los conceptos con toda claridad. ¿No les ha pasado que hay alguna palabra que ustedes les preguntan, que ustedes la usan constantemente y luego les preguntan qué significa y no la saben explicar? Pasa mucho. ¿De acuerdo? Entonces, mercados internacionales, como su nombre lo dice, es aquel lugar donde concurren o donde se intenta hacer intercambio comercial, pero fuera de nuestras fronteras. ¿De acuerdo? ¿Dónde se realizan? En el mundo. No hay un país nada más donde se realizan. En realidad se pueden realizar en cualquier lugar, por eso se llaman internacionales. Entonces, eso es súper sencillo. Es la intención de intercambio de bienes o servicios y o servicios en los distintos países de este planeta. Súper sencillo. Si bien es cierto el concepto es sencillo, pasa a ser un poco más complejo cuando vemos cómo realizarlo. Ahí cambia un poco. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cómo realizarlo, estamos no solamente hablando de cuestiones de marketing o de estrategias comerciales. Estamos hablando de restricciones normativas. Hay interpretaciones, cuestiones subjetivas que se dan de manera distinta en cada país. Hay países donde la norma es clara, países donde no es tan clara, países proteccionistas, países un poco más abiertos, más liberales. Y luego tenemos países donde sencillamente hay un índole religioso con el cual hay que trabajar, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces ya empieza a ser más complicado. Hablaremos un poquito de todo eso mezclado con la parte de promoción, que es lo que vemos mayormente acá, ¿no? Entonces, ¿qué es la promoción comercial internacional? ¿Alguno recuerda y hemos hablado de esto? Si no ocurre así, la promoción comercial internacional son aquellas acciones que nosotros realizamos para dar a conocer, para generar un seguimiento y para poder buscar de hacernos más, digamos, de estar un poco más en el ojo de la tormenta, hablando en castellano sencillo, del posible consumidor. O sea, son las acciones que realizamos para que nos conozcan y para que nos tengan en cuenta. Tan simple como es. Entonces, vamos a ver. Promoción. Cuando hablamos de promoción comercial, si bien es cierto solamente, acuérdense que el marketing está compuesto de 4P, es la 4P del marketing mix, precio, plaza, promoción y producto. Entonces, promoción es una de las 4P dentro del marketing, ¿correcto? Promoción. Pero la promoción puede ser de varios tipos. Nosotros estamos hablando puntualmente de promoción comercial internacional. Es una rama dentro de la promoción. Es muy específica. Entonces, dentro de esta rama hay algunas variables a tener en cuenta. No podemos hablar solamente de comercial o solamente de marketing. Tenemos que, no podemos desligarla de logística ni de temas técnicos normativos. O sea, la promoción comercial internacional, y eso es un criterio que nosotros trabajamos mucho, no es tanto de libro, es que no la podemos desligar de manera práctica de temas normativos. Y no hablo de normativos solamente a nivel de las reglas de qué publicidad puedes usar o no, sino normativos sobre producto y sobre la logística. Si nosotros pensamos en la promoción comercial, separadamente de ello incurriremos en errores, o podríamos incurrir en errores que nos van a costar dinero. Entonces, y nos van a malograr la promoción. Ejemplo más sencillo. Nosotros queremos enviar un producto nuevo a un mercado nuevo. Vamos a una feria y queremos promocionarlo. Es decir, queremos que esté en un evento para que todo el mundo conozca nuestro producto nuevo, que decimos que es bonito, que es maravilloso y lo queremos vender. Resulta de que este producto nuevo tiene restricciones normativas. Entonces, si nosotros no hemos revisado las restricciones normativas al momento de hacer nuestro envío para poderlo vender, lo que va a ocurrir es que no ingrese o que ingrese y no sepamos responder algunas preguntas. Entonces, si eso ocurre, la posibilidad de venderlo se reducirá dramáticamente. Entonces, no podemos desligar una cosa a la otra. No podemos trabajar un producto sin saber si la etiqueta que estamos utilizando cumple normativamente con los requisitos de etiquetado del mercado al que vamos. Si hacemos esto, ¿qué va a ocurrir? Que sencillamente no podríamos venderlo. Y además va a incidir en la presentación de nuestro producto, porque parte importante del producto es la etiqueta. Es su primer vendedor en su producto, es su etiqueta. Entonces, si su etiqueta no está adaptada normativamente, no la pueden usar, primero. Y segundo, si es que no revisamos para que quede bien la parte normativa con la parte de marketing, es decir, la parte de presentación, el producto no va a vender. Entonces, hay una confluencia de factores a tener en cuenta en ese momento que nos va a permitir ver si se puede vender nuestro producto o sencillamente estamos haciendo un disparo al aire y teniendo algo que, bueno, nos presionamos y ojalá alguien nos compre. Entonces, las cosas hay que hacerlas con claridad. Por eso es que yo digo y sostendré siempre que no, si bien es cierto, son cosas diferentes, están tan relacionadas que no deberíamos separarlas. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de la promoción y algunas variables, variables que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una promoción adecuada. Primero, los aspectos regulatorios, que hemos estado hablando un poquito de ellos. Entonces, todos los países no tienen las mismas normas. Si bien es cierto, hay aspectos comunes, estandarizados en el mundo sobre las diferentes normas en cuanto a alimentos u otros. Normalmente digo alimentos porque están entre los más complejos. La verdad es que no son iguales. Entonces, puede hacer que los estándares, no sé, de sulfitos en los vinos sean similares o sean dentro de los mismos rangos en los distintos países. Pero la etiqueta probablemente no. Entonces, hay que revisar una cosa es en cuanto a normativo de la conformación del producto en sí misma y otra cosa es el aspecto normativo en cuanto a la presentación o dar a conocer la parte informativa del producto. Son dos cosas distintas. Muchas veces la parte conformacional del producto sí son normas similares. Son estandarizadas, muchas están basadas en los ISOs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en cuanto a la parte de dar a conocer, no son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay países como Ecuador o nosotros que utilizamos los semáforos calóricos y en Chile usan los discos. En Estados Unidos no usan ninguno. Ellos solamente dicen el contenido. Entonces, las advertencias son necesarias, pero no se hacen igual, inclusive en eso. Mientras que en un país tenemos que poner los contenidos en onzas, en nuestro, por ejemplo, pueden ir en mililitros o en miligramos. Entonces, son cuestiones que dirán, no, no son difíciles. Probablemente no, pero hay que observarlas porque si no están de acuerdo a la normativa, no van a poder ingresar. Entonces, son cuestiones regulatorias, claras y que tenemos que conocer. Por eso decíamos que uno de los primeros, y lo hemos hablado siempre, que una de las primeras cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta para poder vender a otro país es los aspectos de tropicalización, es decir, adaptación del producto para el mercado al que vamos. Y el aspecto normativo es crítico. Es un punto crítico sine qua non, sin el cual no podríamos nosotros vender. Así de claro, así de dura es la cosa. Entonces, eso de que tengo mi producto me parece bonito y, ay, ¿a qué feria me voy? ¿Me voy a la de Brasil que está bueno? ¿Me voy a ir a Estados Unidos para vender el producto? Discúlpenme, pero es ridículo. Porque implica cero planificación. Y entonces, ¿mi producto está adaptado para Brasil o para Estados Unidos? No, es igual que el que tengo en mercado local. Entonces, no está adaptado para ninguno. Hay que ser honestos. Primero avancemos el producto y luego pensemos en venderlo en otro mercado. Porque acuérdense, y es algo que siempre repetiré también, tenemos una sola vez para causar una buena primera impresión. Una sola oportunidad. No se quemen. No se quemen. De acuerdo, su imagen, en un mundo tan duro, tan competitivo como este, su imagen es un tema súper importante. Luego, tenemos regulatorios, normativos que venimos hablando. Tenemos aspectos de marketing. En esto tenemos las famosas 4P, ¿no? Que están, es como una rueda. Estos son como engranajes. No podemos mover uno sin que se mueva el otro. Es decir, si ustedes tienen un producto y ustedes lo quieren vender a un mercado, ese producto tendrá que ser adaptado. Y según cómo lo adapten, van a tener que hacer cambios en la presentación del producto. Van a, probablemente, al hacer cambios en la presentación, en aspectos de imagen y cantidades, van a hacer cambios en los costos. O sea, y eso va a incidir en el precio. Entonces, las 4P no las pueden separar. Pensar por separar las 4P tampoco tiene sentido. Si se fijan, son cuatro engranajes que dicen, ok, ah, mira, para España me piden que el producto tenga menos azúcar y que tenga un poquito más de contenido natural. Ok. Entonces, ese cambio me provoca un cambio en el costo. Si me provoca un cambio en el costo, probablemente me provoque también un cambio en la presentación por un tema normativo de etiqueta y de información que tiene que contenerla. Entonces, eso va a generar otro cambio en el costo. Ahí es donde veo si puedo mantener mi precio o no. O si tengo capacidad de vender a ese país. De repente la normativa es tan distinta de lo que yo puedo producir hoy de que no puedo vender. Y si no puedo vender, cambio de plaza. Es decir, cambio de mercado. Entonces, todo está ligado. Acuérdense que no es lo mismo que vendemos acá. Y costos y presupuestos son cosas que tenemos que tener en cuenta para una estrategia porque muchos dicen, ok, mira, yo quiero vender este mercado, yo quiero vender este país, voy a trabajar mi producto y le preguntas ¿cuánto es mi oferta exportable? Ah, mira, yo puedo mandar mil unidades. A menos que mandes mil unidades, no sé, de autos. No tiene el menor sentido. Porque tu capacidad de producción está en nada. Es decir, no estás en capacidad de ir a un mercado que te pueda vender un poco, comprar un poco más. Tendrás que conseguirte una, no sé, si son prendas, una boutique o dos boutiques en otro mercado para venderle, algunas tienditas, pero no tienes más. Entonces, también tendrás que trabajar de acuerdo a tu presupuesto, tu costo, tu capacidad operativa y, digamos, y tu capacidad de producción de ofertas exportables o tu capacidad de financiamiento, tu presupuesto. ¿Cómo calculamos un presupuesto de marketing o de promoción si no tenemos una capacidad real de hacer un presupuesto? Entonces, acuérdense una cosa y esto es parte de promoción. Ustedes no pueden hacer una estrategia de promoción sin plantear cuánto retorno va a tener. Es decir, yo me voy a ir a una feria internacional y ¿qué voy a hacer en esa feria? Mi intención es conseguir clientes. Claro, eso lo dicen fácil. ¿Cuántos? ¿En cuánto tiempo quiero que se venda? ¿Cuál va a ser mi margen de utilidad que voy a trabajar con los clientes que pienso conseguir? ¿Cuántos contactos tengo que conseguir para que uno de ellos se vuelva efectivamente un cliente? Si no planteamos esa métrica, al menos, de nivel, como estoy hablando ahorita, una cuestión básica, estamos yendo a hacer un saludo a la bandera porque puede hacer que vendamos algo o puede hacer que no. ¿Qué pasa si sacamos cuenta que conseguimos un cliente y estamos felices pero lo que nos deja de rentabilidad ese cliente al año es menor de lo que estamos yendo a la feria? ¿Fue negocio o no fue negocio? Entonces, son cosas que tenemos que medir y es muy fácil decir, ah, fuimos a la feria, conseguimos 50 contactos y un cliente. Entonces, la pregunta es ¿cumplí con las métricas? La respuesta es no lo sé porque no las planteé antes. En otras palabras, las metas se plantean antes de realizar las acciones y yo les hago una pregunta ¿ustedes plantean las metas así? Yo espero que sí pero si no podríamos replantearlo porque si no no sabemos si ganamos plata. Es muy fácil decir no, no, no nos salió todo excelente nos salió muy buena la feria conseguimos 100 personas interesadas ¿cómo sabes que te salió bien? ¿Cómo sabes que el promedio de personas interesadas que consiguen otros que participan no son 200 y que más bien tu participación fue pobre? O sea, lo estás diciendo porque a ti te parece no lo estás diciendo de manera objetiva no lo estás midiendo entonces no lo puedes acuérdense algo si algo no se puede medir no se sabe si está bien o mal y cuando no se sabe si está bien o mal de seguro no está bien se lo firmo de seguro no está bien porque no pueden hacer correcciones no pueden mejorar no pueden digamos ser más eficientes entonces son cosas a tener sumamente en cuenta y les presento un ejemplo y pueden verlo acá de algo tan conocido para nosotros pero que a su vez podría ser que no sepamos lo que implica el cambio miren a la derecha ven cómo se vende una Fanta en Perú claro hay más presentaciones pero el ejemplo es que es Fanta y la ven de ese color naranja ¿lo reconocen? esa es la Fanta que toda la vida han conocido y que toda la vida han tomado fíjense en la izquierda ven cómo es la Fanta en España fíjense que la presentación podría ser similar o igual en la botella porque Fanta es más está estandarizando el tema de la botella pero el color no es el mismo entonces la pregunta es ¿por qué no es el mismo el color? si en Estados Unidos es el mismo que acá sin embargo en España y en la Unión Europea no es el mismo color es otro color y eso se basa en regulación europea la norma europea de alimentos y bebidas por ejemplo nos dice que yo no puedo decir que una bebida tiene sabor a algo si no tiene un poco de ese algo dentro de su composición en otras palabras la Fanta que dice que es de naranja no puede ser vendida como Fanta de naranja si es que no tiene aunque sea un porcentaje mínimo de jugo de naranja real dentro de su composición por eso es que dice que tiene 6% de jugo natural de naranja al tener jugo natural de naranja tengo que ser menos agresivo en cuanto a colorantes y además tiene que tener un nivel menor de azúcar porque la ley europea también lo dice por lo tanto Fanta se tuvo que tropicalizar tuvo que adaptarse y es una bebida que es muy refrescante que es menos dulce y que tiene otro sabor no es exactamente el mismo es más sana en realidad en cambio a nosotros nos gusta nuestra Fanta súper dulce y súper naranja porque eso hemos crecido como diabético con nuestras gaseosas pero nos gustan de acuerdo y esa es la realidad entonces la Fanta que se vende acá no se puede vender en Europa así de simple a ver por favor los teléfonos y les voy a pedir que estén en silencio entonces la Fanta que se vende acá no se puede vender en Europa por un tema normativo y estamos hablando de Fanta de un proceso que tiene ISO que pertenece a una compañía como Coca-Cola Company una de las más importantes del mundo entonces si ellos tienen que adaptarse y tropicalizarse para el mercado para otros mercados imagínense nosotros entonces con toda razón tenemos que ser claros y honestos en que hay que trabajar el tema normativo y de promoción porque si nuestra publicidad y nuestra promoción ya no va a ser la misma si presentamos una Fanta así de naranja no podremos decir que nuestra Fanta está basada o tiene algo natural en cambio la otra podríamos decir que contiene un poco de jugo natural como base entonces nuestra percepción del producto va a ser otro va a ser más saludable o menos saludable empezamos a distambiar la presentación la imagen la idea etc. entonces claves de una acertada estrategia global hay tres componentes distintos a tener en cuenta en nuestro caso creo que va a ser más importante llegar al primero y el segundo porque el tercero es algo cuando nuestras empresas estén un poquito más grandes probablemente entonces el primero es desarrollar una estrategia base que es lo que estábamos hablando que es obviamente base para una ventaja estratégica sostenible en otras palabras necesitamos generar una ventaja estratégica la mayoría de los acá presentes según la base de datos que tengo son de empresas medianas y pequeñas inclusive micros si trabajamos en medianas pequeñas o micros sobre todo en pequeñas y micros tenemos que tener una ventaja no podemos competir por costo se imaginan una empresa micro o pequeña que su diferencia o su ventaja competitiva es el costo eso es como decir que la ventaja competitiva de un bebé es la fuerza bruta a ese nivel de desequilibrio ¿por qué? porque una empresa pequeña no tiene espalda financiera no tiene crédito barato no tiene economía de escalas no tiene volúmenes de compras etcétera 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 por lo tanto su costo siempre va a ser mayor aquellos que producen en masa en economía de escalas van a tener de per se un mejor costo solamente por producir en masa por tener mejores posibilidades de precios y de negociaciones entonces bajo ese escenario ¿cómo podríamos plantear el ganar por fuerza porque eso es ganar por precio ganar por fuerza sin tener músculos y una empresa pequeña no tiene los músculos financieros ni operativos entonces me dirán ok entonces estamos muertos como empresa pequeña pues no claro que no estamos muertos tenemos una ventaja somos más pequeños somos más rápidos en cambio en adaptación y somos más ágiles entonces si sabemos eso nuestra estrategia tendría que ser por diferenciarnos en alguna otra variable distinta del precio precio es lo más fácil a mí siempre se me dijo vendedor que vende por precio no es buen vendedor ese no te sirve un vendedor tiene que saber vender por otras variables de precio entonces nuestra nuestra estrategia debería ser si yo no puedo competir en precio con empresas más grandes de repente algunos me dirán no pero Israel yo sigo vendiendo por precio y todavía sostengo la empresa claro y le digo que bien aprovecha en cambiar en reconvertirte a buscar alguna otra variable adicional de diferenciación porque el día que en tu espectro de negocio ingrese una empresa más grande que tú te va a sacar del negocio fácil fácil porque el vender por precio no fideliza si tú vendes por precio tu cliente nunca va a ser fiel tu cliente va a ser un cliente que compre por precio que significa que mañana le venden más barato y se va a cambiar así de simple entonces para fidelizar y hacer un cliente que te siga que trabaje contigo tienes que tener alguna otra variable que te diferencie sea otro tipo de diseño sea algo exclusivo etcétera diferentes formas ustedes conocen su producto o un producto más rico que se veamos bonito que entregues rápido que hagas logística más rápida no lo sé hay muchas variables hay gente que está dispuesta a pagar más solamente porque le contestas más rápido la cotización y le entregas más rápido el producto y si eres una empresa pequeña mi pregunta es ¿cómo podrías demorarte en cotizar? ¿cómo podrías hacer entregas lentas o entregar tarde tu producto si eres pequeño? tu ventaja es la agilidad porque si eres pequeño encima eres lento ¿me entienden? o sea es como ser chiquito y muy gordo no llegas a ningún lado algo así sin ofender a nadie por ese caso internacionalizar la estrategia básica mediante la expansión de actividades y adaptación de la estrategia o sea en otras palabras nosotros tenemos una variable que nos diferencia tenemos una estrategia comercial tenemos ya hemos encontrado un punto en el cual nosotros vamos a diferenciarnos y tenemos un valor distinto en algo que otros no tienen ya no es solo el precio sino es alguna otra cosa un valor diferencial cuando tengamos eso la intención es fijarnos si ese valor diferencial sigue siendo diferencial en otros mercados y si es así tratar de posicionarlo en otros mercados con esa justo con esa ventaja por ejemplo acá en el Perú hablemos de un tema de sector gastronomía que es uno que todo el mundo conoce y que es algo de lo que el Perú en general se siente orgulloso entonces la gastronomía ¿cuál es la gran ventaja gastronómica del Perú? en realidad no ha sido la investigación porque la gastronomía tiene un boom en los últimos 15 años antes era como que más normalita para nosotros entonces ¿qué cambió? que empezamos a trabajar en serio pero ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? porque muchos países pueden trabajar en serio nuestra ventaja competitiva es la cantidad de ingredientes somos el país más megadiverso del mundo en climas entonces al ser el país más megadiverso del mundo en climas tenemos más pisos ecológicos por lo tanto tenemos más variedad de productos cercanos en el mismo lugar esa mayor variedad de insumos nos permite hacer una comida más rica en insumos tan simple como eso y si sobre eso le metemos ya un poquito de desarrollo y de investigación que es lo que ocurre en los últimos 10-15 años tenemos una comida que marca diferencia ¿por qué? porque nuestra ventaja está en la riqueza de insumos a nivel básico me dejo entender entonces si nuestra ventaja está en la riqueza de insumos nuestra pregunta es ¿podemos? ya que sabemos que en la región Lima es considerada o el Perú es considerado la capital gastronómica de América por 7 años consecutivos y honestamente no veo cómo podemos perder el octavo ni con quién porque no hay ninguno que esté desarrollando de la misma manera y que nos pueda pisar el poncho la pregunta es ¿podemos hacer esto en otros sitios? si es que hay países que no tienen la misma ventaja competitiva claro que podemos si hay países que tienen de otra manera una ventaja ya cambia por ejemplo que yo sepa no se ha internacionalizado mucha comida peruana en la India porque la India también es una potencia gastronómica y tiene estándares altos y tiene otro tipo de variables y riquezas enormes también insumos que dan otro tipo de gastronomía pero que es muy buena y es más conocida que la nuestra entonces ya cambia pero si por ejemplo nos vamos a otro país algunos de acá si quieren de Latinoamérica prefiero no decir nombres porque puede ser que por internet alguien se ofenda pero en todo caso vamos a algunos países vecinos cuya gastronomía sea más pobre no quiero decir al sur o al norte en todo caso la cuestión es sencilla ahí si tenemos una ventaja y es más sencillo entonces por ahí va y a nivel empresarial lo mismo pero hay que ver si podemos porque de repente la fortaleza que tenemos hoy acá afuera no la es entonces ya ahí cambia ya no podemos ir a ese mercado o vayamos a otro donde si tengamos fortaleza o cambiemos nuestra planificación para tener otra fortaleza en ese mercado ojo lo otro es globalizar la estrategia pero en este caso creo que no va tanto por nuestro lado entonces vamos con esto la estrategia glocal o glocal es una variable que se toma de dokachu japonés que es que vive en su propia tierra entonces se toma esto como base para qué para algo sencillo que es pensar global y actuar localmente think global act locally de acuerdo algo así en otras palabras nosotros pensamos que nuestro producto nuestras empresas deben globalizarse deben ir llegando a más países pero que nuestro producto no va a ser exactamente el mismo en todos esos países sino que vamos a tener que trabajar como si fuéramos de ese país para tropicalizar y adaptar nuestro producto a las preferencias y normas de esos mercados que en alimentos y en textiles son sumamente importantes y podemos seguir buscando buscando espectros pero les aseguro que en la mayoría sobre todo si nuestras empresas son medianas o pequeñas es sumamente importante nosotros no estamos vendiendo un iPhone que probablemente esté estandarizado para todo el mundo y lo que cambia son el software que utilizamos o sea el software inclusive el mismo si no cambia el componente como nosotros vemos el software pero si ustedes venden chompas de alpaca no necesariamente los mismos países los distintos países van a pedir los mismos modelos o los mismos colores o los mismos diseños y ni hablar si venden mermeladas más aún habrán países que le digan mira tu mermelada la quiero más como jalea que como mermelada la quiero menos dulce o la quiero con stevia entonces todo esto va acá lo quiero en plástico la quiero en vidrio etcétera 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 entonces todo esto va a cambiar y no significa que ustedes no piensen en una empresa global deberíamos pensar en eso sino que deberíamos en nuestro caso puntual yo creo que nos sirve que nosotros deberíamos pensar una estrategia local es decir queremos ser globales pero nuestras estrategias o nuestras adaptaciones van a ser locales campañas de promoción entonces vamos entrando a campañas de promoción que tenemos que tener en cuenta en nuestras campañas de promoción entonces ya hemos hablado un poco de promoción hemos hablado de la parte estratégica como lo que estamos haciendo ahorita es generar un overview es decir una visión general amplia de la parte de cómo ir armando ideas de la parte estratégica entonces vamos a las campañas de promoción en las campañas de promoción primero primerito que todo ¿Cuál es nuestro público meta? O sea, ¿a quién le queremos vender? Porque ese es otro error que cometemos. Miren, les cuento experiencia personal. Tengo la suerte de haber estado en más de 50 ferias internacionales afuera del Perú. En muchas he negociado, en otras he ayudado a vender, en otras he estado comiendo cosas y viendo cómo venden. O sea, he estado de todas formas. Y les digo que muchas veces cometemos, y en realidad inclusive si esas empresas de buena envergadura cometen este error. Es decir, adaptan el producto. Miren, llegan a adaptar el producto y a hacer citas con clientes. Que es un golazo. Entonces llegas a la feria y tienes un buen nivel de feria. Pero no has visualizado a tu consumidor. Es decir, yo estoy haciendo mi producto, o sea, para comer, sea de textil, el que ustedes quieran, pero yo no sé quién va a ser mi consumidor. No he identificado con claridad quién es mi consumidor final o mi posible consumidor final. Yo estoy pensando en quién me va a comprar, dónde consigo el mayorista, dónde consigo el distribuidor, dónde consigo el importador. Pero no estoy pensando en quién le va a comprar a él. Entonces mi pregunta es, ¿su producto es un producto, por ejemplo, una máquina industrial, que solamente la va a utilizar la empresa y ellos van a fabricar lo que ellos quieran con eso? ¿O es un producto que se lo va a poner o se lo va a comer otra persona? Si está en el segundo caso, tendríamos que pensar quién es esa otra persona a la que le podría gustar nuestro producto. Porque eso sí nos da una ventaja competitiva. O sea, no podemos vender apuntando al bulto. No puedes mandar chompas de alpaca, bikinis de lana de alpaca. Eso no tiene el menor sentido porque te parecen bonitos. Tenemos que mandar cosas que pensemos que se pueden vender o que hayamos investigado que tienen posibilidad comercial. Claro, nos va a ayudar mucho ahí, mucho, mucho nos va a ayudar ahí nuestro importador. Pero nosotros tendríamos que ir pensando. Hay un esquema en marketing que se utiliza mucho para ver a quiénes se le puede vender, que es hacer los arquetipos de nuestro público objetivo. Es decir, representar gráficamente a las personas a las que le podemos vender. Por lo menos esos ejercicios deberíamos ir avanzando. Luego son los objetivos específicos. ¿En cuánto tiempo quiero vender? ¿A cuánta gente? ¿En qué mercado? Críticos. Los objetivos específicos tienen que ser cuantificables, tienen que tener plazo y tiempo. Pero como toda cosa o cuestión que tiene plazo y tiempo, tienen que tener un presupuesto. Y eso es lo que les decía. ¿Cómo planteo mis metas si no tengo presupuesto para ellas? O es más, ¿cómo sé que mis metas van a cumplirse en función de mi presupuesto? Tengo que ser honesto. No podemos plantear metas y luego no podemos decir que cumplimos las metas sin haberlas planteado cuando no son rentables con el presupuesto. Porque si no es rentable con el presupuesto, mejor no gastamos en eso. Y hacemos otra cosa. Tiempos. Tiempos, metas, inversión. Acuérdense de eso. Son las tres variables que no pueden dejar de tener en esto. En cualquier estrategia de marketing o de promoción. Estrategia con medios de comunicación. Esta es la parte comunicacional. Esto va mucho según el tipo de producto. La parte comunicacional está relacionada con el marketing, pero no es estrictamente marketing, digamos, de per se. No es puro. En otras palabras, es cómo queremos que nos vean a nivel empresarial. Es la forma como nos vamos a presentar comunicacionalmente, cuáles son nuestros mensajes, cómo nos van a ver. No se trata de campañas específicas, sino se trata de cómo nos van a ver, cómo nos van a ubicar, en qué contexto empresarial. O sea, cuando vamos a comercio internacional, tengan en cuenta que la mayoría de empresas con las que ustedes conversen no conocen su empresa. Entonces, ellos, ¿qué van a ver de su empresa? Van a ver primero la comunicación que ustedes quieran dar. Es decir, el mensaje. Si yo digo que mi producto es natural y que mi empresa es ecológica, mi stand y mi producto, mis tarjetas, mi presentación tiene que verse como natural y ecológica. No puedo tener un producto en plástico que ni siquiera sea biodegradable. Eso no tiene el menor sentido, porque es una contradicción con mi comunicación. Entonces, en función de eso, es que trabajamos la estrategia para mercados internacionales. Y va, además de la mando, con la campaña de promoción. El mensaje es lo que planteamos, la orientación de la campaña y la efectividad. La orientación va hacia el público meta que hemos seleccionado y la efectividad es cómo medimos los resultados. Y reitero, para saber si ha habido una buena ejecución y un buen rendimiento, las metas se ponen antes. Se imaginan que van a un evento de promoción donde su intención es vender y las ventas son algo, si bien es cierto, es subjetiva la forma de vender, es subjetiva la cuantificación de la venta, es decir, cuánto vendí, es subjetivo, porque la plata está ahí y los números no mienten. Entonces, imaginan que van con una meta de venta, pero sin tener ninguna meta antes de cómo llegar a esa venta. Es decir, ah, no, yo quiero vender de esta feria, yo quiero que al año pueda vender de los clientes que consiga 50 mil dólares o 100 mil dólares, lo que quieran. ¡Mostro! ¿Cuántas personas necesitas que te vayan a ver? ¿Cuánto es la media? ¿Cuántas personas tienen que irte a ver o tienen que irte a contactar o a ver tu producto para vender los 50 mil dólares? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿50? ¿Cuánto es el promedio de mercado? Tendríamos que saberlo. Porque si nosotros necesitamos 50 para que nos compre uno, en promedio, claro está, tendríamos que trabajar nuestra estrategia de tal manera que efectivamente vayan esos 50 o más. Eso implica que si para que vayan 50 tenemos que conseguir llegar e invitar a 500, tendremos que llegar a 500. ¿Que existe la posibilidad que no nos compren aún con esos números? Claro que existe. Pero existe la posibilidad que nos compren. Y mientras más cercano o sobre el promedio estemos, más chances de vender. ¿Pero cómo medimos esto? O sea, ¿cómo ponemos una meta de 50 mil dólares de venta de la feria si es que no sabemos cuánta gente efectivamente nos tiene que ir a ver? Es como poner el dedo al viento y decir, bueno, yo creo que vaya, que lo voy a vender. Y están gastando plata. Y si son una empresa pequeña no les sobra el dinero. Entonces, si estamos gastando dinero en conseguir eso, pues mínimo deberíamos saber qué tenemos que hacer para conseguirlo. Es decir, yo quiero llegar a una dirección. Cuando salgo de mi casa, mínimo tengo que saber o tener una idea de la ruta que tengo que seguir para llegar. No es que me voy manejando de cualquier manera esperando llegar a esa dirección. Entonces, son cosas elementales, pero que a veces no las miramos. No sé si lo ubican o si lo hacen así. Pero en todo caso, mírenlo. Porque cómo cuantificas, cómo sustentas un presupuesto de marketing ante la gerencia general. O si eres gerente general, ¿en base a qué tienes posibilidades de que realmente se venda cuando te dicen, vamos a la feria? ¿Qué te da esa idea de que realmente puedes vender? La confianza en tu producto, que te gusta a ti, que tú lo vendes, que le tienes cariño, o sea, que eres sumamente subjetivo. ¿Esa es tu medición? Entonces, hay que encontrar formas subjetivas de hacerlo. Sorry que yo les dé a veces un poco duro en esto, pero son cosas que yo noto que fallamos mucho. Entonces, tenemos como que planificar un poquito más. Miren esto. ¿Qué producto es? ¿Y por qué es Coca-Cola? ¿Cómo saben? ¿Ustedes leen esto? ¿Leen esas letras? Ah, sí leen, sí leen. Ah, qué monstruo. Esto es una Coca-Cola en Dubái. Que te la dan en copa, hechos de paso. Entonces, el punto es, fíjense cómo cuando las estrategias de promoción y obviamente de marketing están bien trabajadas y en un producto estandarizado. Miren, este es un producto estandarizado. Probablemente uno de los más conocidos, si no el más a nivel de globo. Tú, cualquier sitio que vas, cuando no sabes qué gasioso comprar porque no las conoces, te remites a una Coca-Cola o algo así y ya al menos estás seguro de lo que estás comprando. ¿Cierto? La reconocen sin ver las letras de Coca-Cola. Por el color y por la rayita blanca. Por eso la están reconociendo. Fíjense. Entonces, estamos hablando de un producto global con una estrategia de tropicalización local. Estás viendo una estrategia local en Coca-Cola que además está respetando los aspectos normativos porque de seguro en los países árabes dicen que tiene que estar en árabe. Entonces, estamos hablando de... ¿Y Coca-Cola está pensando en quién? En el consumidor que le va a comprar en los países árabes. Porque hay algunos que tienen resistencia inclusive al inglés por un tema religioso político. Y ni hablar, pensar en español. O sea, con la justa se sabrán que existe ese idioma. Entonces, hay muchos factores acá. A eso es a lo que me refiero. Pero miren que Coca-Cola lo está haciendo. Estrategia, diseño, campaña, lógica, medición, métricas. Todo está basado en eso. No es porque a mí se me ocurre. Ajá. Acá les tengo una pregunta más interesante. ¿Qué es ese simbolito que dice la U? Claro, parece la U, Universitario de Deportes. Pero, ¿qué es? Les doy una primicia. No es la U. ¿Qué es? No, claro que es un café. Pero no les hablo del café. Les hablo del símbolo. Café es obvio porque dice café. Vamos. Kosher. Claro que sí. Es kosher. Esa U que está dentro de un círculo, en realidad es una O. Y esa es la certificación kosher de la Orthodox Union de Nueva York. La Unión Ortodoxa Judía que está en sede en Nueva York, que es donde más judíos hay, luego de Israel. Creo que inclusive hay más. Y que es la que nos regula a nosotros, toda América está regulada por la Unión Ortodoxa de Judíos de Nueva York. Entonces, este es un producto que es kosher. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué dice el costado? Parebe. Se puede escribir parebe o se puede decir parbe. ¿Qué significa parbe o parebe? Neutro. De acuerdo. Eso significa que es un producto neutro. ¿Por qué? Les explico. En la certificación kosher, que es una certificación religiosa, de acuerdo, es una certificación religiosa, hablemos claro, en el mundo hay tres religiones libro, tres. Esas tres religiones libro, dos de ellas tienen certificaciones religiosas. Entonces, tenemos la judía, tenemos la católica y tenemos la árabe o la musulmana en este caso. Entonces, la religión cristiana, católica, no tiene una certificación religiosa, porque el ánimo es ser mucho más flexible. O sea, va todo de la enseñanza. Los judíos tienen la Torah, perdón, el Torah o el Talmud, que es donde basan las normas de alimentación. Y los musulmanes, ¿qué tienen? El Corán. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, como tienen el Corán, ellos también, el Corán es más exigente todavía, les dice hasta qué comer y cómo comerlo. La Torah y el Talmud también lo dicen. En cambio, la Biblia no. Si se dan cuenta, la Biblia, que es recopilada en el siglo VI después de Cristo, es decir, es recopilada luego cuando ya existía la iglesia católica como tal, lo hacen los papas inclusive, ¿de acuerdo? La idea es que seas más flexible, porque el espíritu es, seamos más flexibles, no seamos tan duros, hagamos más suave la situación para que la gente pueda, digamos, ubicarse o salvarse. En cambio, las otras son mucho más exigentes, tienen unas leyes estrictas a cumplir. Entonces, en la religión judía hay tres tipos de producto. Tenemos los productos cárnicos, tenemos los productos lácteos y tenemos los productos neutros. Entonces, dentro de la certificación kosher lo que no podemos hacer es mezclar lácteos con cárnicos, es decir, el lácteo con el cárnico no se pueden comer juntos. Si tú los comes, los comes con un tiempo de separación entre ellos y te lavas los dientes en el medio, pero sí puedes mezclar cualquiera de ellos con el neutro. Entonces, el neutro usualmente son productos agrícolas, agroindustriales y de este tipo de características, hay más, pero digamos en general. Entonces, el café es neutro y parve significa neutro. Entonces, lo que están viendo ustedes es un café rich, que podríamos pensar que es de Estados Unidos o que es de Inglaterra o de algún país de habla inglesa. Por la marca, pero que está con certificación kosher. Es decir, es un país, es una marca en inglés que le está tratando de vender al público judío. ¿Qué significa eso? Adaptación, tropicalización. ¿Cuál es el mercado objetivo de acá? Los judíos o aquellos que compran kosher, porque hay personas que compran kosher que no son judías, que son de altos ingresos. Y como kosher es una comida muy cuidada, tipo de alimentos muy cuidados, lo compran. Entonces, fíjense, adaptación, tropicalización. Una idea. Perú, el primer exportador de quinoa del mundo. Antes era Bolivia y Bolivia peleaba para que no lo sea, para que nosotros no lo pasemos. Pero en verdad hace rato que los pasamos porque la cantidad de superficie cultivable de terrenos y todo en Perú es muy superior a la de Bolivia. Entonces, no había forma de que eso no ocurra. Aparte que hay una mayor industrialización de la agricultura peruana. También lo sabemos. Entonces, en ese sentido, somos el primer exportador de quinoa del mundo. Así como de otros productos. Pero leemos de la quinoa. La quinoa es superalimento y se puso de moda, inclusive se mantiene de moda en el mundo. Todo el mundo ve la quinoa como algo muy bueno. Hay gente que inclusive la conoce por quinoa y no sabe que es peruana, pero la sigue viendo como buena. Fíjense cómo será el tema. Ha trascendido más sobre la marca país, sobre el nombre de Perú. Es más conocida la quinoa, inclusive. Entonces, partamos de ese principio. La quinoa sería neutro. Y siendo el primer exportador de quinoa del mundo, ¿en cuántas ferias creen ustedes que se promociona la quinoa kosher? No he encontrado una. Seguramente hay. Pero fíjense que habiendo una etnia judía o una etnia musulmana que sería la certificación halal, no estamos trabajando diferenciando la quinoa de manera adecuada para esas latitudes. Yo creo que podría hacerse bastante mejor. Porque además otorga valor agregado. Y ya tenemos el producto, tenemos la industria, tenemos todo. ¿Qué falta? No falta plata. En este país, algo que falta no es plata. Y ustedes saben, plata hay. Estrategia. Así de simple. Estrategia. Ahí ya no le pueden echar la culpa al gobierno, sorry. Ahí no le pueden echar la culpa a los políticos, al Congreso. No, no, no. No le pueden echar la culpa a nadie. Esa culpa es de ustedes. Si es que tienen quinoa o en sus productos. Así de claro. Perdón. Se pasó hasta el final. Bueno, entonces nosotros tenemos acá. Seguimos. La promoción internacional. Ya hablábamos que hablaban de diversas estrategias de promoción. La promoción directa, indirecta. Hablábamos de todo esto. Vamos a dejar las preguntas hasta el final, señora, por favor. Entonces, yo les presento una herramienta. Ustedes me dirán, Israel, todo lo que dices es bacán, chévere, me gusta. Pero, ¿cómo yo mido esto? O sea, ¿cómo yo avanzo para poder trabajar una estrategia de promoción? Bueno, nosotros les presentamos una herramienta. La vamos a dejar acá en ProPerú. Que es de creación propia. Es decir, obviamente tiene como base un plan de marketing o un plan comercial. Acá no estamos tampoco inventando, digamos, la pólvora desde cero. Pero sí les presento una herramienta que nosotros hemos diseñado de manera propia. Que es un plan de promoción comercial. Promotion File. En el cual ustedes, si lo trabajan, a manera que se trabaja un plan de marketing, van a poder desarrollar de manera real una estrategia de promoción comercial para plantear y presentar sus productos en el extranjero. Entonces, es una forma de ordenarnos técnicamente para poder llegar a esto. De acuerdo, acá se los presento. Tenemos la situación, el tema de situación actual. Tenemos la competencia de análisis del problema. Fíjense ahí, análisis obviamente de demanda, de oferta. Hay un análisis foda, pero también existen los requisitos de acceso al mercado. Al mercado, que es una variable distinta, que no se utiliza mucho, por ejemplo. Seguimos acá, ¿no? En la otra parte tenemos un análisis de producto. Análisis, fíjense, una variable que no se considera usualmente en los planes de negocio es los análisis de barreras arancelarias, o los análisis de barreras no arancelarias o pararancelarias. Es decir, los aranceles son impuestos y los pararanceles son restricciones normativas o sanitarias u otras. Entonces, estas cosas son a veces cosas que nosotros no analizamos de manera adecuada en un plan de negocio. Así que necesitamos algo más específico. Por eso es que empecé diciéndoles que no podemos desligar la promoción comercial internacional de aspectos normativos y logísticos. De acuerdo, los objetivos, el marketing mix que tiene que estar, el plan de promoción, que es análisis y selección de la feria internacional. Miren, esta es otra parte que usualmente no se trabaja en los planes. Los costeos y análisis logístico-operativo de la feria. O sea, efectivamente, ¿podemos llegar con nuestro producto a esta feria? ¿O no podemos? ¿Podemos vender nuestro producto o no? Porque puede ser que sea un mercado bueno, pero que a nivel logístico no tenemos una buena conexión marítima o aérea y nos hace tan caro el producto que no vamos a llegar. Entonces, de repente, la feria nos parece extraordinaria. Dicen, qué buenos precios que pagan, pero aún así la logística es cara y no nos da para llegar. Por lo tanto, estamos fuera del mercado. No perdamos nuestro tiempo y miremos otra cosa. Ojo. Y cosas así de este tipo, ¿no? La estrategia de presentación está en el material promocional, en nuestras cotizaciones, etc. Entonces, esto es una herramienta técnica, reitero, es de elaboración propia, que nos permite, a manera de plan comercial, generar un plan de promoción comercial. O sea, es específico para poder participar de manera exitosa en una feria. Aquí es donde miramos nuestras métricas. Costeo de análisis. Y logística y operativamente. Conclusiones. Y bueno, obviamente, como todo plan, tenemos que ser respetuosos. Nosotros no somos ninguna raza distinta y tenemos que poner nuestras fuentes, ¿no? Entonces, vamos a mezcla promocional, el mix promocional. La promoción no es solamente promoción. A veces pensamos que promoción, ah, una P del marketing es cómo hago para darme notar, para que me vean, ¿no? Pero no es solamente eso. O sea, la promoción tiene aspectos mucho más profundos que a veces no los vemos ni siquiera en la universidad, ¿no? Y tenemos dentro de la mezcla promocional para una promoción adecuada, tenemos publicidad, tenemos ventas personales, tenemos publicidad no pagada, porque la primera se entiende que es pagada, tenemos la promoción de ventas y podríamos tener el patrocinio. Son herramientas de la mezcla promocional que nos permiten generar una buena promoción, inclusive posicionarnos con un branding adecuado. No les digo, hagan todas. Ojo, no lo tomen como que es, ah, como es un mix promocional, tengo que poner un poquito de cada uno. No. Pueden hacerlo, pero pueden no necesitar más que dos o tres. Todo va en función, primero, de su estrategia. Segundo, ¿de qué quieren hacer? Tercero, producto, empresa, capacidad de inversión. O sea, hay variables que tienen que tomar en cuenta y bajo un criterio de razonabilidad, hacer un mix de en cuáles de estas voy a gastar mi presupuesto y en qué porcentaje para poder llegar a mis metas. Y ojo, las metas tienen, reitero, que trazarse. No es que yo llego a mi meta, mi meta es vender y listo. No, 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 ¿qué es eso? Vamos. Entonces, las cosas claras. Publicidad, yo creo que todos la conocemos, ¿no? Acá una, se usa mucho, la televisión está un poco venida menos, es más, si van a ir al extranjero probablemente no les sirva, la radio tampoco, entonces hay que ver de qué manera pasamos a hacer publicidad en otro evento, en otro lugar, en otro país. Por ejemplo, en las ferias yo he visto que reparten volantes con los productos que yo tengo de mi país. Italia te regala revistas con ofertas portables italianas. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ver, que nos conviene, cómo anunciamos, cómo nos presentamos. Las ventas personales. Probablemente las ventas personales sea el más caro de todos estos elementos de mezcla promocional, porque la venta promocional implica una persona hablando con otra, sea a nivel presencial o puede ser el día de hoy gracias a la tecnología a nivel virtual, pero es alguien que está hablando contigo y te está asesorando, esto se utiliza mucho más en temas consultivos o en cierre de negocios de cierta envergadura, porque no hay nada más caro que una persona hablando con otra, cada hora te cuesta. Mientras que los otros pueden dispararse de manera un poco más masiva, esto sigue siendo de uno a uno. Claro, los efectos también son mejores, ¿no? Entonces, hay que sopesarlo. Y acá es crítico el conocimiento del producto y del mercado. Yo he visto caerse ventas enormes en ferias porque alguien no sabía la idiosincrasia de con quien se sentaba a conversar. Hacía algo que podía ser ofensivo. De acuerdo. O sencillamente no conocía el producto. Llegaban y le decían, oye, ¿y tu producto cuánto está? Ah, tanto. ¿Vendes en qué? Ah, en S-Working Fob. ¿Y en DDP cuánto me lo das? Y el que lo vendía no conocía que era DDP. O no sabía calcular su DDP. Entonces, ¿cómo me voy como vendedor a una feria internacional? O gerente, peor, todavía más vergonzoso. A una feria internacional, me paro en mi stand, digo, yo te vendo un buen producto o te vendo mi producto y no sé cómo calcular su precio en DDP. O no lo tengo. O sea, un vendedor que no sabe de su producto. No solamente es vergonzoso a nivel profesional, sino que la imagen de la empresa, ¿cómo va a quedar? Como poco preparada, como poco profesional. Tema crítico, señores. Crítico. Y siendo crítico, se falla ahí. Yo en todas las ferias que he ido en esta vida, siempre he encontrado una empresa que no sabe del todo estas cosas. Adivinen de qué país era. ¿Quién me dice? Ajá, ya saben, ya adivinaron. Claro, pues, siempre tenemos esas cosas acá. Siempre hay alguien que tú no sabes cómo, pero llegó al matrimonio con Chor. Ya, eso ocurre. Exactamente eso ocurre en las ferias, ¿de acuerdo? Y acá se da. Y ustedes lo saben, porque ustedes conocen ese amigo que va con Chor al matrimonio, ¿de acuerdo? Si es que no son ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, promoción de ventas, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y patrocinio, que son en eventos, por ejemplo, donde nosotros damos un sponsorship, un sponsor a alguien, por el tema de que nos vean ahí, nos relacionen de manera positiva con un evento positivo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a veces a una minera, en un campeonato de fulbito, de niños, chicos, un letrero de una minera, reglándolas gaseosas. Y tú dices, ¿cuál es la relación? O estos niñitos van a comprarle cobre. No, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la relación? Digámosle, el relacionamiento positivo con actividades sociales. Entonces, son gente que dice, no, mira, esta compañía es buena, mi percepción es buena, por lo tanto, yo en el futuro sí la puedo recordar y recomendar, ¿no? O sea, es un tema de relacionamiento positivo. Que hay que hacerlo bien también, porque hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, publicidad internacional, solamente para recordar el concepto, por si acaso algunos, los otros los hemos visto, es proceso de comunicación masiva e impersonal en la que un anunciante o patrocinador plenamente identificado y previo pago envía información específica a diversos medios de comunicación electrónicos o impresos a un conjunto de individuos en una ciudad, en un país, una región, un continente o al mundo entero con la finalidad de notificar, informar, persuadir a los consumidores sobre su existencia y la de sus productos tratando de generar, ¿qué cosa? Una respuesta favorable. La publicidad, ¿qué es lo que busca al final? Además de dar a conocer el producto, es un relacionamiento o una respuesta favorable del individuo. Si es emocional, la respuesta mejor aún con relación a lo que está planteando. Por eso fíjense que los comerciales, la clásica de los comerciales de pastas, de fideos, de tallarines, son casi siempre que la alimentación del niño o que la familia reunida, ¡ay qué bueno! La familia se reúne, nos extrañamos, todos nos adoramos y comemos nuestra pastita, ¿de acuerdo? O ¡ay qué bueno! Los niños van a volverse Usain Bolt porque comen pasta y la mamá les da su tallarincito. Entonces son cosas que si lo reduces al ámbito son hasta graciosos porque no puedes tratar de sentirte, de sensibilizar a una persona solamente por el hecho de que una familia se reúna para comer pasta, o sea, no tiene el menor sentido. Pero es una forma de buscar una asociación positiva porque entonces las mamás pueden decir, ¡ah bueno, qué bueno! esta pasta está enriquecida y si va a alimentar a mis hijos entonces se los doy. Entonces estás tratando de vincular emocionalmente la información y eso es lo que se trata de hacer mucho y hay publicidades buenas y hay otras que no lo son como todo en esta vida, pero la intención de la publicidad es esa, es tratar de dar una respuesta favorable. Entonces vamos a pasar ahora a las actividades de promoción. Ya hablamos de lo que era hemos hablado un poco de la mezcla promocional, hemos hablado de qué es la promoción comercial, hemos inclusive visto un plan técnico de promoción comercial en el cual ustedes deberían, mi recomendación es que antes de irse a otro mercado elaboren su plan porque ahí es donde van a salir los conejos de la galera y van a decir, oye, pero esto no se me había ocurrido. ¿De acuerdo? Las cosas sencillas, de verdad, o sea, se van a encontrar con sorpresas y mejor que te la encuentres en el plan o que te la encuentres en vivo e indirecto y nadie te compra y te cueste plata. Seamos ordenados, hagamos la tarea. ¿Sí? Y ahora pasamos a qué tres actividades dentro de nuestra estrategia de promoción, cuáles son las principales actividades de promoción comercial internacional, perdón, cuáles son nuestras principales actividades a tener en cuenta. Y tenemos la primera que es la rueda de negocios. ¿De acuerdo? La rueda de negocios consiste en reuniones de empresarios, instituciones y organizaciones de uno o más países que desean celebrar entrevistas y promover contactos entre sí con el propósito de hacer negocios. ¿Interesante? La característica de las ruedas de negocios es una actividad que se realiza mediante entrevistas personales. O sea, la rueda de negocios, a menos que sea una rueda virtual que se están queriendo poner de moda, pero que no tienen el día de hoy ni lejanamente la misma efectividad, se realiza en persona. Es decir, son mesas que están ahí y tú te sientas en una y viene como vendedor y viene una persona que puede ser comprador y se sienta y conversan. Usualmente se estila que sean de 20 a 25 minutos. 45 el día de hoy es durante, el día de hoy ya se utiliza muchísimo menos. Haces un primer approach, conversas, no necesariamente vas a vender pero ya estás generando contacto e información. Obviamente tienes que estar bien preparado. Se imaginan ir y no saber tu DDP. Entonces, ese tipo de cosas. Vamos a ir preparados y luego cambian. Van rotando de mesa y de, ¿no? Pueden rotar solo los compradores, pueden rotar solo los vendedores o rotar ambos. Como el juego de las sillitas de los niños, ¿no? Con la música van cambiando. Algo así. Entonces, más o menos así funciona. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Reduce los costos en la adquisición de contactos potenciales y permite la venta inmediata de acuerdo a lo atractivo de la oferta. O sea, la ventaja de la red de negocios es que es más barato que ir a una feria. Es solamente ir y sentarte en la mesa con información. Puedes llevar hasta una muestra del producto pero es mucho más económico. Lo que cuesta es el viaje y la participación. podrá participar empresarios, consultores y funcionarios de todos los sectores económicos. obviamente hay ruedas y ruedas, no hay ruedas donde hay que ir de acuerdo a tamaño. Este es un ejemplo de una rueda de negocios, ¿no? Pueden ver. Están conversando, la gente, están con números y tú vas rotando según el tiempo de mesita en mesita. Ahí ven algunos que están solos y bueno, siempre hay alguien que bota su lagrimón. Pero en general están ahí cambiando, ¿no? Este es otro ejemplo de ruedas de negocios realizada acá en el Perú y pueden verlo, ¿no? Ojo, ruedas de negocios no significa que necesariamente las mesas sean redondas porque fuera de bromas alguna vez me han preguntado ah, ¿cómo es ruedas de negocios pero las mesas son redondas o se ponen en forma circular? No. Lo que importa es que estén las mesas en el espacio físico y que estén obviamente organizadas. Se sorprenderían las preguntas que hacen algunos alumnos. Entonces pasamos a la segunda actividad que es la misión comercial. Las misiones comerciales son una visita colectiva concertada realizada de acuerdo a un plan que un país organiza para aumentar su comercio con otro. Demuestra interés para aumentar comercio entre un país de origen y de destino. la diferencia de la misión comercial es que acá viajan por favor que viajan los empresarios de un país a otro y se reúnen entre empresarios. Son dos grupos los que vienen y los que están allá. Se juntan y se ponen a conversar entre ellos y presentan ofertas, demandas o buscan información, etc. Entonces son misiones nada más. No son ni siquiera una rueda de negocios. De acuerdo. Las misiones comerciales pueden ser de varios tipos. Podemos tener una misión oficial, podemos tener una misión de compras que se interna, va a haber productos para comprar, una misión comercial privada que cada día se realizan más que las oficiales. Acuérdense que antes en el Perú casi todo esto era oficial porque el Estado apoyó mucho y subvencionó muchas de estas cosas. El día de hoy se siguen dando misiones oficiales pero cada día se dan más con instituciones que son fuera del presupuesto del Estado porque si seguimos dependiendo del Estado para hacer misiones comerciales estamos mal de la cabeza. El Estado tiene un límite en cambio nosotros podemos hacer lo que querramos y la ganancia es de ustedes entonces no tiene el menor sentido. Misión exploratoria o de estudios, misión directa que es para vender, una misión horizontal que es representantes de industrias para buscar convenios o acuerdos, misión indirecta que es solamente buscar información y de ventas externas o vertical que van solo una insula o una industria. Por ejemplo yo recuerdo una vez que vinieron de la Argentina una misión comercial que hacía productos de lata de metales y esto vinieron a la Cámara de Comercio de Lima no, a la Sociedad Nacional de Industria buscando empresarios acá para buscar hacer convenios. Entonces es normal este tipo de cosas se da. Entonces acá por ejemplo tenemos una misión comercial que vino del puerto de Algeciras a Perú. El puerto de Algeciras está ubicado en España de la parte de España que era Mora por eso el nombre Algeciras y ellos lo que tienen es un puerto que querían darle mayor movimiento entonces venían a tener reuniones con operadores portuarios operadores logísticos en el Perú para buscar trabajar competitivamente y que los ingresos de algunos productos exportados del país ingresen por Algeciras en vez de otros puertos o sea querían llevar volumen a su puerto. Está bien y yo lo he visto acá ha venido el puerto de Filadelfia y han venido el puerto de Miami han venido a Lima y yo he estado en esa reunión de la misión que justamente vienen a presentar que son competitivos y son atractivos para nuestra oferta. ¿De acuerdo? Entonces es una misión que vino a Perú. Este es otro ejemplo de una misión de calzado argentino de comercio exterior que vino a Perú para buscar conseguir distribuidores o personas interesadas para la venta del calzado argentino que en realidad para hoy antes era argentina era conocida por ser cara y hoy día es muy barata con la terrible inflación que trabajan que está casi al 50% es un escándalo una pena. Entonces ahora vamos a la herramienta más fuerte digámoslo así o más importante de la promoción comercial internacional desde el punto de vista que nosotros estamos trabajando que son las ferias internacionales. Hay muchos conceptos un fenómeno de la aceleración del proceso de venta una importante herramienta de marketing escaparate comercial medio de comunicación pero el concepto y siempre lo digo también que a mí más me gusta es el último y es uno de los pocos espacios donde concurren personas con la voluntad de vender y de comprar al mismo tiempo y con gran intención de hacer negocios. Lo difícil cuando eres vendedor es conseguir quien te compre o contactos que te compren y cuando eres comprador es quien te venda confiable de manera confiable entonces que encuentras un lugar donde por se está infiltrado si puedas encontrar buena posibilidad de contactos es un golazo y eso son las ferias entonces las ferias todavía son una gran herramienta porque estamos muy lejos del que el email reemplace al café ¿de acuerdo? el email no reemplaza aún al café estamos lejos de que se reemplace para los que no ubican el contexto es las ventas todavía se cierran en persona tomando un cafecito bueno si quieren un whisky de acuerdo pero un cafecito difícilmente tú compres un volumen en volumen productos de consumo que no los has tocado palpado sentado y conversado o quien va a comprar un contenedor de camisas porque se ven las fotos bonitas en internet ¿de acuerdo? entonces estamos lejos todavía la parte organoléptica es importante en estas cosas entonces me dirán ¿cómo conseguimos cómo vamos a ferias? hay dos maneras desde mi punto de vista una es ir nosotros a través de las instituciones que nos ayudan a participar en ferias una de ellas es ProPerú ProPerú participa en una cantidad importante de ferias al año y nosotros buscarte conseguir un cupo y participar a través de ProPerú también participa la Cámara de Comercio de Lima ADEX la Sociedad Nacional de Industrias etcétera entonces ellos participan y nos dan esa oportunidad pero también podemos ir de manera directa nosotros escogemos la feria pagamos nuestro espacio alquilamos nuestro stand y participamos probablemente nuestra inversión sea mayor pero también es cierto que tenemos menos competencia al lado porque si tú vendes frejoles y al costado en el pavión peruano hay cinco que venden frejoles ya empiezas a competir un poco con ellos pero si tú vas solo probablemente tengas otro tipo de ventaja entonces hay que analizar qué es lo que nos conviene pero no está cerrado en el mundo hay más de 30 mil o 40 mil ferias al año nunca van a ir a todas o sea en el mercado hay de sobra somos 7 mil millones de personas vamos y siguen aumentando el control de la netabilidad es un poco pobre en algunos sitios y cada vez hay más entonces el punto es que hay posibilidades de mercado entonces ¿cómo buscamos? yo les presento un par de ideas de cómo buscar ferias buscarlas no he dicho que cojan xx porque ya saben que para eso hay que hacer un plan este es un buscador de ferias por ejemplo nferias.com ¿cuántas ferias tiene? 31 mil 717 ferias claro de todos los sectores y en todos los países es más de lo que necesitamos con esto nada más es más de lo que necesitamos y por lejos las empresas peruanas más grandes van a 15 ferias al año y eso es muchísimo promedio ¿no? imagínense esta cantidad de ferias son 365 días simple de acuerdo este es un buscador acá hay otro portalferias.com también hay más easy first to first etc hay un montón más no solo le he puesto dos que están en español pero hay en inglés en todos los idiomas en realidad la información el día de hoy no vivimos en un lugar donde la información sea poca o sea escasa más bien tenemos un problema tenemos abundancia tenemos más información de la que necesitamos no este es español español sí las dos son en español entonces ya que hemos seleccionado ya que nosotros sabemos más o menos ahora cómo buscar las ferias y cuáles son las ventajas de una feria les presento algunas de las cosas que la gente hace en la feria acuérdense que la función de ir a una feria es tratar de conseguir clientes entonces yo les pregunto qué es lo que tienen que hacer en la feria qué es lo que tienen que hacer en la feria cuál es su función de ustedes en la feria ¿quién me dice? sí pero para llegar a eso ¿qué tienes que hacer? que te miren ¿no? como dirán algunos que te chequeen otros dicen más que te chineen no sé ya bueno exacto pero para eso ¿qué tienes que hacer? tienes que ser vedette su función en la feria señores es ser la vedette claro ¿cuál es tu función de ahora en adelante? ser la vedette de acuerdo todos yo los quiero ver vedeteando a todos en el futuro ojo no lo malinterpreten a la mayoría no los quiero ver con vestidos de lentejuelas y plumas de acuerdo sino que tienen que ver la forma de llamar la atención tienen que estar al medio y hacer que los vean porque si tú vas a un evento de promoción comercial y no te ven ¿a qué fuiste? es como que te vas a una cata de vinos y dices ah no yo no pruebo vinos ¿para qué fuiste? o te vas a un restaurante de carnes y pides champiñones salteados con ensalada entonces andate a comer a otro sitio o sea seamos honestos las cosas como son tú vas a lo que vas en algún sitio y hay bromas más crueles que algunos saben que salen en televisión me quejo porque fuimos a un hotel y no me fue bien ¿para qué fuiste? entonces bueno la cuestión está varias situaciones entonces a una feria tú vas a tratar de llamar la atención a que te vean vas a ser vedete entonces todo tu plan de estrategia tu plan de promoción comercial está diseñado para buscar formas y estrategias de que te vean efectivamente en la feria y puedas ser realmente la vedete ajá les presento algunas ideas que algunos han tenido a ver qué les parece miren esto este es un stand en vez de ellos tener una mesa y muchas cosas tienen una visita muy pequeñita como ven en vez de tener muchas cosas standes y eso ellos pusieron este carrito que es chiquitito es un smart si los conocen son pequeñitos y este carrito está lleno de botellitas y esas botellitas que son son energy drinks cada una es así y cada una tiene el shot de no sé cuánto Red Bull o sea es una bestialidad de cafeína que tienen y el último día que iban a hacer iban a abrir el carro para que todo el mundo se lleve las botellas que quieran porque en las ferias internacionales las muestras no se venden el último día se regalan todas nadie es tan tacaño para regresarse con sus muestras por si acaso si he tocado carne les advierto pero yo sé que acá hay algunas cosas graciosas yo he visto los peruanos no las empresas grandes son algunas que son recontrarroñas están agarrando y dicen ay no yo me llevo me llevo más caro es traértelo vamos no sean tacaños y además hace recordación porque esa persona se va a llevar una muestra a su casa y si le gusta va a decir oye ¿y dónde consigo esto? ¿no es cierto? y si no lo donan algunos está muy bien lo donan a instituciones de caridad donde la gente lo va a convencer ay qué buena empresa tiene una institución y lo dono no ¿qué haces trayéndote la muestra? vamos o sea y las empresas en las ferias que se respetan agarran y dejan las muestras y las regalan y es parte de tu costo que te quieres ahorrar 100 dólares al final o 200 dólares al final de la feria cuando ya estás hasta 15 mil dólares no tiene mucho sentido ¿no? pero bueno de todo porque además fuiste a dar imagen y el último vas a estar vendiéndolo roñándote llevándotela agarrando tus cajas para regresarte con tus muestras no tiene mucho sentido eso iban a ser fíjense un carrito miren este stand en vez de stand ¿qué pusieron? un bagoncito de tren chiquitito claro adivinen qué producto venden ellos no no son artesanía vinagre balsámica claro bien presentada lo que pasa es que nosotros entendamos acá usualmente el vinagre lo consideramos como una de las cosas más baratas y una de la última ¿no? pero en realidad en el mundo no el vinagre balsámico es un arte y se vende a precios altos y muy bien presentados como si fuera un vino espectacular así que es una puerta o sea si nosotros decimos oye qué poco me pagan por el vinagre acá en Lima o en el Perú pues ponlo en una buena presentación y anda a venderlo afuera porque ahí te pagan bien si es bueno claro miren vinagre entonces están buscando la forma de ser vedettes miren acá trajeron vedettes de verdad es el stand de Brasil ¿qué están haciendo? bailando música ¿qué? samba díganme si no es una ¿ustedes creen que la gente no va a parar ay qué bueno bailan samba todo el mundo le gusta los espectáculos le gustan los shows la clásica son o modelos tanto en hombres como en mujeres ahora está Perú Moda y lo van a ver o lo que sea de manera de llamar la atención o anfitrionas etcétera entonces acá están bailando samba y están brasileños ¿qué te invitaban? una caipiriña ¿me entienden? claro también tienen un trago de otro nombre que por delicadeza no lo voy a mencionar porque algunos podrían decir que quieren que le invite de acuerdo entonces este invitado a caipiriños otro miren este stand ¿qué venden? agua ¿por qué les presento este stand? miren bueno sí se ve bien pero sí el agua trata de ser blanco porque lo blanco representa pureza y quieren representar que el agua es pura ya monstruo pero ese es el análisis inicial ellos basaron esto en el contraste porque la parte de atrás del stand tenía esto es la misma marca Kult si ven la marca de Mokai es Kult y acá es el Energy Dream Kult entonces esta pared que ven en la parte izquierda es la pared es la pared de acá entonces ellos están presentando así y más tarde trajeron como ángeles y demonios y tenían el agua que es algo puro y el Energy que es algo más fuerte y mientras que este tenía musiquitas así suavecitas y este tenía música así más pesada más movida entonces su estrategia era generar un contraste tenían doble stand como lo pueden ver ¿de acuerdo? entonces ¿por qué? por la simple y sencilla razón de que iban a buscar marcar diferencias y además se ven como una empresa más grande de mayor envergadura miren estrategias todo esto es estrategia pura esta es otra estrategia que ya no es de la feria sino que es una estrategia de vinculación emocional ¿se acuerdan que en el 2015 a nivel global Coca-Cola porque en todos los países Coca-Cola sacó una campaña de que vendían las Coca-Colas con su nombre ¿recuerden? yo recuerdo que yo estuve ese mes me tocó entre septiembre y octubre me tocó viajar un montón en el 2015 o 2015 o 2014 no me acuerdo y la cuestión está de que acá en Perú estaba yo tuve que irme a Santa Cruz de la Sierra porque había una feria y estaba en Bolivia de ahí me tocó irme a Alemania estaba en Alemania de Alemania me fui a Italia y estaba en Italia y de ahí fui a Inglaterra y estaba en Inglaterra claro cada uno con sus nombres entonces fíjense claro fue una estrategia global de Coca-Cola tropicalizada con los nombres en cada país pero fue una vinculación emocional porque la gente buscaba de comprar la Coca-Cola con su nombre y la tenía ahí algunos que hasta ahora lo tienen y lo saben y ponían en Facebook la foto de su nombre de Coca-Cola eso fue mundial o sea vamos yo no creo que haya en ningún país que no lo haya visto en el mundo ustedes lo saben hasta los países árabes tenían eso los sirios salían con su foto de Coca-Cola imagínense ese nivel entonces la cosa era fortísima y esto es en Alemania Frönden significa amigos esta es otra presentación que la utilizamos como marketing porque acuérdense no solamente es el stand sino es la presentación del producto y la tropicalización se dice Je Manera Je Manera significa Gema Negra en italiano obviamente entonces es un producto italiano Je Manera ¿qué creen que es? Whisky Italiano no no whisky no por eso le digo whisky Italiano estoy ironizando eso no podría ser pero no lo es es vinagre italiano para que vean ¿por qué les presento y miran? pero entonces ¿por qué no me presentas el aceite de oliva italiano si es uno de los mejores del mundo porque bueno su vinagre también es de los mejores del mundo sino por el hecho de que quiero romper los paradigmas porque nosotros siempre seguimos pensando que vinagre es una vaina barata en un envase de plástico cuando en el mundo no es así acuérdense que hay muchas cosas en las cuales nosotros acá en Perú hacemos diferente al resto del mundo los bichos raros somos nosotros no el mundo acuérdense de eso acá hay otro ¿qué cosa? vinagre miren esa botella viene en una caja de madera con la botella adentro vinagre miren la diferencia como ustedes compran su vinagre en el mercado van y le dicen a la señora señora denme una china en una bolsita y se la llevan amarrada o me equivoco ah ya ven la diferencia su bolsita amarrada en doble bolsita porque no se va a hacer entonces yo creo que con eso tenemos un poco los conceptos más claros creo que ya estamos en la hora entonces ya estamos en la hora nos extendimos un poquito más yo pensaba conversar un poquito pero creo que ha sido para bien porque hemos podido graficar muchos ejemplos de lo que queremos promoción comercial estrategias y verlos no solo teóricos sino ver cómo lo están haciendo efectivamente en el mundo tomarlo como ejemplo para tomar cosas nuestras y hacerlo de esa manera acuérdense yo quiero sinceramente verlos vedeteando a todos ¿de acuerdo? vayan poniéndose en forma para vedetear bien entonces esa es la intención igual renovo mi compromiso con ProPerú si dentro de mis humildes posibilidades puedo ayudar en algo o referirlos con alguien sobre alguno de estos temas este es mi correo ese es mi nombre y así me pueden ubicar gracias gracias gracias